La trompetilla de Caillou Hola Caillou Hola Sara ¿Me dejas probar? Claro, cuando era pequeña siempre jugaba con esto Me tengo que ir Vamos al centro comunitario a dar mis juguetes viejos Caillou estaba un poco decepcionado Él quería jugar con la trompetilla Caillou Mi mamá dice que te la quedes si quieres Gracias Adiós A Caillou le encantaba hacer ruidos con su trompetilla Rosy, mira lo que me ha regalado Sara Caillou, ¿me dejas verla? Bonita trompetilla, pero es la hora de comer Luego jugarás con ella Además es difícil tocar y comer al mismo tiempo Caillou estaba deseando tocar su trompetilla de nuevo Ahora no es el momento para esto La pondré aquí hasta que termines Ya he terminado Caillou Te pillé Tú te quedas conmigo También puede hacer música ¿Bajaito? Caillou, me voy a la tienda con Rosy ¿Te apetece venir? ¿Puedo llevar mi trompetilla? Me temo que no es el lugar apropiado para llevarla No De acuerdo, nos vemos luego Adiós Que lo paséis bien Caillou pensaba que no era justo Parecía que nunca era el momento o el lugar adecuado para tocar su trompetilla Parece que a ese perro no le gusta mucho ese sonido ¿Sabes qué? Sé el lugar perfecto al que podemos ir ¿Y puedo llevar mi trompetilla? Claro que sí Me pregunto dónde estará Caillou Caillou Espera, Caillou Te sujetaré la trompetilla mientras subes Y te la devolveré cuando estés arriba Sara Me parece que no te ha oído Y de repente a Caillou se le ocurrió una gran idea Mira, mamá Es Caillou con mi trompetilla Esta vez Caillou había tocado la trompetilla en el momento y lugar adecuado ¿Eh? ¿Qué es eso de ahí? ¿Eh? ¡Ah!